Entre casillas de Berlanga y Caltojar hay un desvío señalizando a la derecha que se encuentra la ermita a un kilómetro. La ermita de San Baudilio es mozárabe española que se encuentra cerca de la aldea citada de Soria. Es un monumento de gran interés tanto por su arquitectura como sus pinturas románicas. Casi un milenio después de su construcción y pese a que parte de sus pinturas interesantes fueron vendidas en 1922 y arrancados de los muros tres años después, se la sigue conociendo como la Capella Sistina del Arte Mozárabe. Como en el caso de tantas obras de arte trasladadas a museos y colecciones particulares fuera de su país o región de origen, la legalidad de la venta y posterior arrancamiento de pintura de su lugar fueron objetos de controversia y considerada un expolio en el momento en que se conoció que la venta había tenido lugar. El Tribunal Supremo sentenció en el sentido de la legalidad de la misma en 1925, permitiendo la salida del territorio español. Las pinturas murales retiradas se conservan en distintos museos estadounidenses y en el madrileño del Prado. La ermita fue construida a finales del siglo XI por artesanos mozárabes. El arabismo es evidente en la linterna y en la tribuna. Su situación en la tierra de nadie fronteriza entre cristianos y musulmanes justifica la mezcla de influencias. La pintura del interior del siglo XII tiene más difícil clasificación. En el exterior del ácido se encuentra una ecrópolis rupestre con más de una vinterna de tumbas antropomorfas toscamente talladas. Están orientadas de este a oeste y estuvieron cubiertas por lajas. Su excavación puede adaptarse alrededor del siglo X, si bien pudieron ser utilizadas hasta el siglo XVI. La construcción de la ermita se enmarca en la época de la consolidación definitiva de los reinos cristianos en esta zona, que tiene lugar en el año 1060, cuando Fernando I hace la toma de Berlanga, que se encuentra en el camino de Bedinaceli, centro defensivo estratégico de la frontera monolmana desde el siglo X. No se conoce nada cierto sobre su origen. Si bien hay noticia documentada desde 1136, en sí que trasladó la jurisdicción de la ermita y el monasterio a la diócesis de Sigüenza. Según la tradición, la gruta a la que se entra por la esquina sur del interior de la ermita debió servir un día como habitáculo de algún ermita. En torno a esta gruta y al manantial se organizó a finales del siglo X un cenobio o monasterio que debió quedar escrito a la vocación de San Baudela, mártir galorromano. Del siglo IV, del que parece que circularon algunas religias procedentes de Náigres, por diversos lugares de la geografía hispano-Visiboda, llegando finalmente a Toledo. Según parece, los antiguos discípulos de San Baudelio solían habitar en aparájales apartados donde... ubicados en las mediaciones de fuentes de agua para evocar de ese modo el lugar donde San Baudelio había sido enterrado. Las reliquias bien pudieron, con motivo de la invasión islámica, necesitar un traslado de Toledo a Asturias, por lo que tal vez alguna de ellas pudo haber quedado temporalmente en este lugar. El culto estuvo suspendido durante mucho tiempo, siendo utilizado incluso para guardar rebaños de ovejas. La ermita fue declarada Monumento Nacional según Real Decreto del 24 de agosto de 1917 y publicada en la Gaceta de Madrid. A pesar de lo anterior, varias de las más importantes figuras de la ermita, que era propiedad de los vecinos de Casillas de Berlanga a principios del siglo XX, fueron vendidas a marchantes que las vendieron a diferentes museos estadounidenses. Una parte pudo ser recuperada a mediados del siglo XX y hoy se exhibe en el Museo del Prado de Madrid. Por otro lado, la pésima conservación de la acechumbre de la ermita causó en su tiempo un daño irreparable a buena parte de la pintura del techo que quedaron. La iglesia fue adquirida por la Fundación Lázaro Galdiano en 1949 y donada al Estado. Una larga y cuidadosa reparación que requirió el arrancamiento de pinturas para su tratamiento experto en talleres especializados ha permitido la recuperación del monumento para la posteridad. La decoración tiene un carácter excepcional no habiéndose utilizado en la misma en absoluto la madera y basándose por lo tanto íntegramente en la decoración pictórica hecha al temple sobre un lucido de yeso que reviste completamente el interior quedando cubiertas todas las paredes de la ermita tanto las verticales como las abovedadas las columnas y las nevaduras. Las pinturas se encuentran entre las muestras más antiguas de la pintura románica en el país y sorprenden por su excelente factura y porque combinan la temática religiosa y la profana con inspiración seguramente en cerámica y marfiles de la época califal cordonesa. En 1922 siendo la ermita propiedad de los vecinos de Casillos del Langa 23 de los frescos fueron vendidos por 65.000 pesetas al anticuario Leone Levy por cuenta del marchante estadounidense Gabriel Deret que trabajaba para DeMod y compañía de París. Técnicos especialistas se apresuraron a arrancar la pintura para su transporte. Las protestas que provocó esta venta consiguieron la inmovilización de las pinturas arregadas hasta que lamentablemente los compradores consiguieron que el Tribunal Supremo Español se entezara el 12 de febrero de 1925 que no era posible anular la venta libre de las pinturas siendo imposible así prolongar la rentación de las pinturas. Esto significó la inmediata salida de las primas de España una vez autorizada por el Ministerio General de Bellas Artes por imperativo legal. Las pinturas pasaron por Londres donde fueron fijadas en lienzo. El marchante Deret vendió las pinturas a su vez a diversos museos de arte en Ciudad de Estados Unidos. hizo un buen negocio. Por ejemplo, Deret vendió el fresco tres mártires en el Sepúlpucol por 75.000 dólares. En 1957 el gobierno español canjeó algunas de sus pinturas por el ase de la Iglesia Románica de San Martín de Fuentidueña, Segovia, que actualmente también se expone en el Museo Metropolitano de Nueva York. Las pinturas románicas que entonces se recuperaron no volvieron a su ubicación primitiva en el Templo de San Baudelio, sino que se custodian por ahora en el madrileño Museo del Prado. ¡Gracias!